Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing Bueno, hoy os traigo el unboxing de Literally Pops Lo podéis ver, tapo aquí porque esta es mi dirección Bueno, como siempre vais a ver vosotros primero lo que hay dentro de la caja Decir que ha venido la caja completamente abierta Espero que no falte nada, pero bueno, yo os voy enseñando Lo primero que llega son, supongo, dos bombas de baño, dos jabones Y luego viene todo muy bien envuelto Bueno, viene una tarjeta con la página web Lo podéis ver Y bueno, voy a abrirlo y os voy a ir enseñando Porque el libro ya me imagino cual era Yo cogí, acabo de decir que hay tres cajas La caja romance, caja arlandón y caja fantasía Yo cogí la caja fantasía Que dice, querido lector Nada hace más ilusión que un nuevo libro de tu autora favorita Nada hace más ilusión que empezar un proyecto tan grande y especial como este Después de muchos meses de trabajo y esfuerzo Así que esta caja fantasía que tienes en tus manos tenía que pasar sí o sí Cazadores de sombras ha cambiado la literatura juvenil para siempre Desde el lanzamiento de Ciudad de Hueso, Cassandra Clare ha construido un universo propio León con leyendas, vocabulario, personajes y tramas que sorprenden cada entrega Y que mantiene vil a millones de fans por todo el mundo Su nueva saga, Las últimas horas, es el inicio perfecto para cualquier persona que no haya leído nunca nada sobre los Cazadores de sombras Pero es también un inicio de trilogía exquisita para quienes sois tan fans como yo Además hemos preparado contenido exclusivo relacionado con la saga que puedes encontrar en esta primera caja La Cadena de Oro es un libro espectacular de principio a fin Nos reencontramos con Willer O'Neill, Tessa Gray y Janko Storrs Así como conoceremos a nuevos personajes como Cordelia Thomas o Alester Os atreveréis a enamorados tanto como yo lo hice Esperamos que lo disfrutes tanto como nosotras Que te sorprende y que te haga desconectar Nos vemos el mes que viene con una nueva caja Josu Dayemon Josu, Josu Dayemon A ver que no sé Lo primero, un nuevo marca páginas Un nuevo marca páginas de Tim Herondale O Tim Capstorrs Lo puedes utilizar como quieras Así que está genial Viene una postal de Cordelia Capstorrs Por delante, nada, por detrás es negra Viene una hojita Bueno, la revista que habían anunciado Que venía una Mira, aquí tenéis Ya anuncian las revistas de marzo Que además va a haber una especial del 8 de marzo Si no sé más Si no sé más Y bueno, tengo un montón de cosas dentro Trae también una tote bag A ver Con el símbolo de cazadores de sombras Que dice Anti-demonic Anti-demonic squad Otra hojita Bueno, hojitas vienen unas cuantas Que no me había fijado Y bueno, el libro sí Que este mes lo tengo repetido Es la cadena de oro De Cassandra Clare Cazadores de sombras Las últimas horas El primer tomo Es un buen tocho Hoy viene otro marca Páginas centro De Literal y Box La verdad es que tiene muy buena pinta Pero es un señor tocho ¿Cuántas páginas tiene? 650 Y bueno, hasta aquí El unboxing Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me a gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí